Salmo 33 Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Salmo 33 Contemplen al Señor y quedarán radiantes Y una de las maneras de contemplar al Señor es recibir Su Palabra Su Palabra que es una fulgidez, que es luz, que es espendorosa Contemplarlo es quedar radiantes Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 de los versículos 54 a 58 En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal manera que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este Evangelio de hoy nos lleva a pensar en dos cosas En primer lugar Nosotros a veces nos negamos a creer en Dios Porque es demasiado portentoso Porque hace milagros Porque en el Antiguo Testamento muestra cantidad de prodigios Entonces decimos No, esos prodigios no son para mí Eso son simplemente creaciones literarias Muchas de ellas lo son Pero entonces nos negamos a creer En cambio otros no creen en el Señor Por ser demasiado normal Por ser demasiado sencillo Por estar demasiado encarnado Es lo que pasa en el Evangelio de hoy ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría? ¿Y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no conocemos su familia? Y entonces se negaban a creer en él Nosotros no creemos Por las cosas maravillosas de Dios Nosotros creemos por su amor Su amor que a veces es exuberante Pero a veces es silencioso y pequeño Pero es sentir el amor de Dios Que en toda oportunidad En toda ocasión Se me da de una manera a raudales Que a veces me hace sentir Casi que el éxtasis Casi que en momentos de oración De una mística profunda Pero a veces me hace sentir en mi carne Decaimiento, dolor, enfermedad, tristeza Pero si yo creo en él Sé que él está allí siempre Iluminando, atendiendo Y llevando adelante la vida Que el Señor te lleve a acogerle siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén